Bienvenidos al blog del Misateco, pues este día estamos acá en la cueva El Salto, a un par de pasos la tenemos ahí al fondo y a partir de este vídeo vamos a reaccionar a cómo fue que nos conocimos nosotros, hablamos de esa relación de amistad. Está interesante, está interesante esta historia, así que quédense a ver todo porque van a descubrir ahí, cómo fue que empezamos todo esto pues, en realidad simplemente la conoces y no más hasta ahí, no te llega la oportunidad de congeniar y convivir con la persona, mirábamos, saludábamos, cómo estás y ya, pero en realidad ya ni me crearon que fue el primer vídeo con ustedes porque arriba, que vine a la, hicieron como el campamento, ahí fue el primero, que les cayó el agua, que vio bien. Ah, sí, el día que fuimos a acampar allá en la plancha. No, 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 no. No. Cuando fuimos todos. No, fue antes de la cuarentena. Ajá, que venimos hasta la granadilla. Ah, sí, antes de que comenzara la cuarentena, venimos aquí, de este lado. Cuando estando aquí arriba, fue que tiraron alerta roja en el país, de la COVID. Ajá, sí, es cierto. Y ese fue el primer vídeo. Sí, cuando anduvimos hasta allá, cuando anduvimos a las cajas de agua. Ajá, pasamos todo eso. A ver, pues sí. Ajá, que andaba aquí en Michateco. Bueno, pero sí, en verdad, yo pienso que, en mí casi que esto de salir detrás de cámara o algo por el estilo, nunca me ha gustado, ¿me entiendes? ¿Por qué? No estaba acostumbrado. Simplemente, no estaba acostumbrado. Simplemente, no, como que, siento que... Quedarte a conocer ante muchas personas. Ajá, ajá, ajá. No, pero ¿y hoy qué es el Nero Rezo y la Juventud? ¿Qué? No, pues ahora, ahora, pues, quiera o no, ¿me entiendes? Ajá. Ya, o sea, es una confianza que han desocitado en uno, y en cierta forma, o sea, ya no estás viendo solo por ti, sino que estás viendo por la gente que te ha ayudado a preguntarla. Ajá, por eso. Al final también, como que descubrir la habilidad de poder colaborar y ayudar a la gente, porque hemos andado en muchas actividades de esa forma. Pues sí, en realidad, sí. Bueno, hasta él, ya hemos ido hasta Santa Fe, y lo he llevado hasta la moto. Pero son aventuras muy bonitas, en realidad. Conocer lugares. Conocer lugares, conocer, bueno, más que todo, la naturaleza. Son las que a nosotros más nos gusta, ¿verdad? Por lo menos ahorita, yo pienso que es un tiempo que, en realidad, créeme, yo tenía muchas cosas que hacer, y culpo a ustedes también, ¿verdad? Sí, pues sí. No pasa que el tiempo, viejo. O sea, todo el tiempo vivir la misma rutina, todo estresado. ¿Por qué hay algo? Entonces, yo pienso que venir aquí es una manera bonita de aprovechar la naturaleza, y te desestresar, viejo, como ya tienes ideas. Y más que todo, pues, convivir con las personas que te rodean. Conocer más de su vida, les da a demostrar un poco más de que pueden experimentar cosas nuevas, y yo pienso que eso, o sea... Y queda un buen recuerdo, porque ahorita veníamos mencionando que casi ya hace un año vinimos por esta zona, imagínate. Venimos recordando cómo fue que lo pasamos en aquella ocasión, y ya hoy es otra aventura, pues. Otra aventura. Y vienen muchas cosas. Y vienen muchas cosas. Bueno, entonces, la verdad es que está súper difícil estar aquí. Así conociste al Misateco y a los días de El Salvador también, ¿verdad? Así conocí al Misateco aquí, y bueno, este viejo ya rato lo conocía, pero... Solo de vista. No habíamos hablado, ¿no? Ajá. Incluso cuando yo le comenté que si conocía a Ufismo, a Ufismo, a Ufismo, a Ufismo, a Ufismo, a Ufismo. Bueno, él me dijo que sí, pero igual, él no se acordaba de mí, yo estaba bien como rato, aunque... No digo chiquito, porque ya no crecíba, o que de ahí, pero igual... No, el estómago lo ha hecho más de nada. No, el estómago es más pequeño, pero bueno, así estábamos bien. ¿Y usted cómo fue que llegó, Juancho, a entablar una amistad con todos nosotros? Sinceramente, nosotros comenzábamos con el proyecto, los días de El Salvador. Los días de El Salvador y veníamos a grabar aquí con él, ya que él vive por acá, por esta zona de Misata, ¿verdad? Y más que todo por Canoa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que yo al Misateco no lo conocía en persona, sino que solo lo miraba en las redes sociales, mencionaban al tal Misateco. Solo miraba ahí por las redes, pero nunca lo había conocido. Ajá, ajá, cosa seria. Está difícil conocerlo, decíamos. No, y fue una vez que él me dijo, mira, apoyemos al Misateco, vamos a hacer un video, y yo le dije, va, me parece bien, para conocernos. A ver, una pregunta. ¿En cuál video fue que salí yo por primera vez en su canal? El primer video fue cuando fuimos a la plancha. Ese fue el primer video. Error. Error. Va, bloqueado. Estaba bloqueado. Le voy a dar una segunda oportunidad. Ajá, ajá, ajá. ¿En cuál, 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 cuál? ¿En cuál video salí yo por primera vez en su canal? Por primera vez. De la Tenchi. El de la Tenchi, madre. ¿De dónde? ¿De dónde? Yo qué, recuerda que fue el de la plancha. Negativo. No, me voy a refrescar la memoria. Error, no te acuerdas. No, ya, ahorita sí sabemos que estoy. No, ya, ahorita sí sabemos que estoy. Estás calviado. Ajá. En el primer video que yo salí en el canal de los días de El Salvador, fue cuando fuimos a un torneo de surf en la playa. Ah, es cierto. Ajá. Ellos me invitaron y yo les hice compañía. Pues yo anduve ahí medio con ellos y al final pues hicieron un intro pero no lo pusieron porque no se escuchaba. Ajá. Por el ruido. El ruido. No me Поэтому el ruido de ahí. A, andaba en algo va. No, metiér No me quería subir. No, no mentira. Al final salgo yo eh... No meilias que sí. ...שר haciendo el jazz solo con el con Coencho. El还是 spot. Porque el más se vino. Sí, el más se vino dead. Tenía clases ese día. Ya me voy y me iba a ir. Qué edgrate creo. Después tenía que ir a visitar las hipotas. Algo así, algo así. Ajá. mentira y entonces comenzamos a platicar así fue como yo conocí a los días de El Salvador o sea que nos reunimos por primera vez hicimos un en vivo en el bar de Cho'e Bar nos comimos un desayunito y vos dejaste el video también cuando íbamos para la playa y entonces hice un video caminando hacia la playa y fue todo ahí caminando esa fue la primera intervención y yo hice con ustedes y para acá se vino todo lo demás y pues hasta el día de hoy estamos gracias a Dios siempre por la buena amistad pero antes de todo eso de todo eso Juancho que más pasó en su vida antes de crear un canal o hacer digamos este Juancho ni se daba caminatas así como esta él era de la ciudad casi en la ciudad es difícil hacer una caminata pero nunca había experimentado eso verdad pues ya aquí venimos a conocer el lugar de aquí además ni conocía mucho nunca había subido hasta aquí pues hasta Canova para ver esto ni me visitaba a mí yo a veces venía ¿sabes que le pasaba con aquel? vecinos y nada es bonito venir a caminar a distraerse porque a veces uno en el trabajo pues está bien matado cansado y ya cuando viene a caminar se desestresa es un poco yo voy a hacer una intervención como yo conocía a Elmer conocía a Juancho ¿que decías de este Elmer? no, no, no sabes los primeros videos que yo vi de ustedes si no mal recuerdo fueron unas ayudas que le hicieron a la niña Tenchita a niña Toña Toña o Tenchita bueno la señora que hace ollitas de barro y todo el rollo y entonces esos fueron los primeros videos que yo comencé a ver aunque mi mamá miraba videos de ustedes desde antes y ella me dijo aquí está este muchacho que graba videos de mi sátano entonces en ese tiempo yo solo tenía de amigo a Chapin saludo a Chapin si llega a ver este video y espero no lo aburran estas son conversaciones como las que vamos a hacer en tu set entonces entonces a Chapin era el que tenía de amigo y él me decía hagamos videos pero nunca habíamos intentado hacer algo hasta el final que se nos dio poder realizar una caminata la que hicimos a la plancha y que nos fuimos por las escaleras peligroso señores peligrosísimo señores bueno les voy a estar dejando unas escenas ahí porque yo todos los videos los guardo en un disco duro y no los borro pues los mantengo siempre ahí los originales por ahí viene la guardia pecho tierra en fin en esa ocasión fue que hicimos un video ya un poco más más con como te diría más con contenido más hablando nosotros y todo el rollo y todos hicimos videos para el canal al final de todo pues desde ese video que yo vi que le hicieron y lo vieron bastante gente hicieron donaciones fueron a comer con ella hicieron otro video donde comían con ella también ustedes ah si con la mía Toña que nos regaló tamales y las tortillitas que las he estado echando y todo desde ese tiempo comenzamos a hablarnos en redes sociales al final de todo fue que como les dije anteriormente ya nos reunimos hicimos ese video de la caminata a la plancha y bla 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 hasta el día de hoy pues aquí estamos estamos viendo que hacemos ojalá pues la gente siempre sepa apreciar sepa apreciar los videos sepa apreciar lo que nosotros andamos haciendo y quiera así o no cabe recalcar que es un esfuerzo como conocí a Isaac? ajá ahí está a Isaac no lo conocí haciendo videos aquí con ustedes no, no, no ah si el fue por la otra área a Isaac lo conocí por el partido político de Nuevas Ideas y donde conocí a Isaac conocí a a Álvaro a Álvaro ya lo conocía desde Cipote yo verdad pero nunca habíamos entablado amistad amistad más que todo conversar y todo el rollo a Don René es de Cipote lo conozco si a Don René a Don Armando Díaz a todos ellos los señores pues yo los conozco desde Cipote desde que vení a estudiar aquí a Anzata arriba en fin así fue como yo conocí a Isaac a Rubio ya lo conocía fue como fue mi compañero en la escuela saludo a Rubio hasta el Cerro de las Palomas ahí está así se llama el cerro no vayas a tomarlo mal el Cerro de las Palomas entonces al final de todo pues como conocí a Moncho pues a través de Isaac a Nahú ahí está a través de Isaac ahí está pero fue a través de Isaac Isaac no 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 ahí no fue Isaac allá cuando fuimos a Rion ah cuando fuimos a jugar cuando fuimos a la cancha pero ¿quién te llevó? no no andaba Isaac Nova Nova el hermano Nova tu hermano saludo a Nova ahí está DJ DJ Nova les vamos a dejar ahí un pedacito de sus canciones para que ustedes puedan también ir al canal de ellos apoyarlos así es por ahí estamos haciendo un proyecto hoy que pues yo no tenía ni idea que llegara eso a mis manos otra vez sorpresa sorpresa tenemos un proyecto de música y pues al rato lo vamos a sacar al final no queremos vivir de la música ni mucho menos vivir de YouTube pero si queremos aunque saquen algo para los frijoles sí sí compartir ahí con todo al final de todo así fue como se han ido dando las cosas pero eh ajá que más les podría decir o sea es una convivencia muy amenda la que te dan al final de todo Isaac ¿qué dice usted? ajá pero falta que entrevistemos a Elmer a Elmer ah falta Elmer eh va viene el patrón ajá vamos a ver ¿cómo conociste al Misateco? ¿cómo conocí al Misateco? pues la verdad era el caso igual que vos que por las redes sociales con allí es famoso ah por vos Facebook como están los seguidores sí entonces y yo decía ¿y ese dónde vive? porque yo ni por cerca solo que me acordaba me acordaba de los hermanos o de los amigos quizás cuando estudiaba en la escuela pero yo estaba pequeño para ese entonces ahí la diferencia de edad ajá 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 a ver ¿creen ustedes que yo tengo una edad muy pero muy vieja? no 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 o sea así estaba pequeño entonces no me recordaba mucho va pero sí donde empecé a escuchar allá por Facebook y todo eso Misateco, Misateco y sí ya cuando empezamos a hacer videos así como los días de El Salvador fue que se nos dio la oportunidad de que conocimos a la mamá la mamá del Misateco entonces ella se puso en contacto con nosotros y me dijo de que el Misateco también quería o estaba tratando de hacer videos y fue que antes de tener comunicación con él para poder apoyarnos a aprender tanto de él y que él aprende de nosotros así que ahí empezó todo el desenlace de la amistad y todo y hasta el momento pues vamos a seguir siempre compartiendo y haciendo más Dios mediante dicen los puertorriqueños y los dominicanos Dios mediante sí entonces pues por no decir este primero Dios Dios mediante primero Dios Dios mediante la situación que es de no pues vamos a creo que vamos a llegar hasta aquí al final de este video sí vamos a yo creo que ya descansamos ya nos relajamos y falta ahí hacer crear contenido era muy cómodo esto ya no hombre no hombre ah pero mire ve este usted quiere entrar a mi familia o ya no jajajaja jajajaja no hombre jajaja eso es secreto mira está colorado dicen que me pongo rojo pero vea jajajaja ahí está no se había olvidado a su hermano ajá mandenle saludos saludos a Rosita, un placer haberla conocido por el tiempo que ella anduvo por aquí y pues ahí tenemos la amistad por medio de redes sociales y nos estamos saludando. Está bien, 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 bien espero sea mi cuñado. Está excelente, gracias gracias por aceptarme. Ah, usted lo acepto Para Mastic dale, suscríbete Ah, suscríbete. Bueno señores Para Mastic. Si usted ya no se ha suscrito a estos canales, vayan, suscríbanse a Los Días del Salvador, aquí está la camisa Ahí está, ahí está, YouTube y a mí me van a encontrar como Elmizateco, le quité El Salvador porque se hacía muy largo el nombre y no me gustó al final de todo. Quería hacerlo como en mi página dejarlo como la página Elmizateco. Eso fue todo Saludos a todos, muchas gracias por estar pendientes y siempre que nos brine su apoyo. Gracias por el apoyo Vamos los guerreros, ahorita vamos a ir a comer de agalán De nuevo Yo quería rebosar la palma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!